Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, una marca de peruanos para más peruanos. 14 años construyendo realidades, presenta... Las Torres de Santa Clara II, Condominio Club, el proyecto más exitoso del Perú. Somos Grupo Acuario, somos tus hermanos, somos un equipo que va a innovar. Transformando, transformando vidas, construyendo sueños, es nuestra familia, el Perú es cero. Transformando vidas, construyendo sueños, es nuestra familia, el Perú es cero. Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca peruanos. Acuario es Perú, 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 Grupo Acuario es Perú, marca peruanos. Amigos de todo el Perú, ¿cómo están? ¡Sean bienvenidos! El Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, les da la bienvenida para conocer sus mejores proyectos a nivel nacional. Amigos televidentes, el día de hoy tenemos un extraordinario fondo de inicio. Es nada menos que la Catedral de la Ciudad de Huancayo. Sí, amigos televidentes, el día de hoy iniciamos nuestro programa en esta hermosa ciudad de Huancayo, la incontrastable, amigos televidentes. Estamos a 3.271 metros sobre el nivel del mar. Les quiero recordar que Huancayo es una ciudad extraordinaria y nos recibe al Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, con el cariño con el que lo hacen en muchas ciudades del Perú. Así es, amigos televidentes, recordemos que las Torres de Santa Clara II Condominio Club es uno de los proyectos más importantes para los residentes de la ciudad de Huancayo. Y es que les quiero comentar que el día de hoy, que ustedes ya conocen la tercera etapa de las Torres de Santa Clara II Condominio Club, tengo una extraordinaria noticia que darles. Nuestra tercera etapa de las Torres de Santa Clara II Condominio Club será financiada completamente por la Caja Huancayo. Como punto estratégico para el desarrollo económico de sus familias, de los microempresarios, de la ciudad de Huancayo, la Orolla, la Merced en la Ceja de Selva, Jauja y todos los anexos que han visto ya en las Torres de Santa Clara II Condominio Club, un punto estratégico para el desarrollo de sus familias y de sus empresas. El público televidente tiene esa gran opción de contar con las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Sí, amigos televidentes, ya el Grupo Acuario está en todo el Perú. Y tú, amigo estudiante de Huancayo, amigo microempresario independiente, que quieres adquirir tu primer activo en tu vida, ya puedes comprar un departamento en las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Tenemos de un dormitorio para ti a solo 550 soles mensuales y te haces de tu primer activo. Para ustedes, familias que viven en el centro del Perú y desean ya iniciarse con un departamento, familia jóvenes, tenemos también departamentos de dos dormitorios a solo 720 soles mensuales. Es extraordinario y, por supuesto, siempre en nuestros departamentos también en las Torres de Santa Clara II Condominio Club, con tres dormitorios, dos baños, cocina, lavandería, sala, comedor, a diez minutos de Lima, en el mejor punto estratégico de la carretera central, a solo 915 soles mensuales. Amigos de la ciudad de Huancayo, amigos del centro del Perú, sean bienvenidos a las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Más adelante, después de unos mensajes, conversaremos acerca de esta extraordinaria noticia. La Caja Huancayo, entidad financiera, la principal del centro del Perú, financiará la tercera etapa de las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Soy el ingeniero José Cieza, ya venimos en unos instantes desde la ciudad de Huancayo. Acuario es Perú, 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 grupo Acuario es Perú, marca Pérez, Acuario es Perú, Perú, Perú. Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, tu mejor gol. Departamentos de un dormitorio, 550 soles, dos dormitorios, 720 soles, tres dormitorios, 915 soles mensuales, media beca universitaria para los estudiantes de la tercera etapa. ¡Ah! Y papá, no te olvides de adquirir tu departamento hoy y recoge tu televisor Pantalla Gigante y Home Theater. Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, tu mejor gol. Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. ¿Sabía usted que cuando adquiere un departamento en las Torres de Santa Clara II Condominio Club, automáticamente el grupo Acuario hace una significativa donación a los niños con más carencias en el Perú? Sí, gracias a la compra de su departamento, la Fundación Acuario por los niños del Perú puede mejorar las aulas y construir escuelas para los niños de las zonas menos favorecidas. Hemos venido trabajando en ello desde hace tres años. Hoy lo hacemos público. Fundación Acuario, por los niños del Perú. Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, tu mejor gol. Departamentos de un dormitorio, 550 soles. Dos dormitorios, 720 soles. Tres dormitorios, 915 soles mensuales. Media beca universitaria para los estudiantes de la tercera etapa. ¡Ah! Y papá, no te olvides de adquirir tu departamento hoy. Y recoge tu televisor Pantalla Gigante y Home Theater. Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, tu mejor gol. Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Acuario es Perú, Perú, Perú. Grupo Acuario es Perú, Marcampe. Muy bien amigos de todo el Perú, seguimos aquí desde la ciudad de Huancayo, la incontrastable. El día de hoy nos recibe para poder expresar esta extraordinaria noticia. La Caja Huancayo, importante entidad financiera del centro del Perú, financiará la tercera etapa de las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Estoy aquí con este hermoso fondo de estos modernos arcos que dicen mucho también de la arquitectura tradicional y moderna que tenemos en la ciudad de Huancayo. Ciudad de Huancayo, cuyos habitantes ya ven como destino económico también la ciudad de Lima. Y las Torres de Santa Clara II Condominio Club se constituye en punto fundamental y estratégico para la vivienda de aquellos huancaynos que puedan venir a la ciudad de Lima a seguir desarrollando negocios, haciendo microempresa, a estudiar también, ¿no? Aquellas personas jóvenes, familias nuevas que desean establecerse y que ahora que las distancias son mucho más cortas en el Perú, pues tienen esa gran facilidad ya de adquirir un departamento, el mejor, en las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Vamos a conversar en estos instantes con los funcionarios de la Caja Huancayo. Amigos, estamos ya en la ciudad de Huancayo. Vamos a conversar con los principales funcionarios de Caja Huancayo, sede central. Estamos en esta oportunidad con el señor Ramiro Arana, gerente de negocios de Caja Huancayo, sede principal. Señor Arana, ¿cómo está? Bienvenido. El Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú le da la bienvenida a Caja Huancayo. La verdad, muy agradecido. Antes de nada, buenos días. La bienvenida al Grupo Acuario. Contentos acá de tener esta entrevista con ustedes y, bueno, afianzando de repente relaciones comerciales hacia futuro y, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la Caja Huancayo? Es el financiamiento, ¿no? En este caso, con el Grupo Acuario, bueno, en aras de fortalecer un negocio, el cual es financiar, ¿no? Las viviendas de la tercera etapa de las Torres de Santa Clara. Bueno, hemos visto nosotros con bastante expectativa que han tenido bastante acogida en las dos primeras etapas y, bueno, ¿no? Dada la, ¿cómo se llama? El grupo objetivo que tiene Caja Huancayo en la zona de la carretera central, estamos bastantes interesados, ¿no? En, bueno, lo que sabemos hacer nosotros que es el negocio del financiamiento. Qué importante es que Caja Huancayo, con el estilo de microfinanciamiento y el estilo de evaluación crediticia propia, ¿no?, para el público de la carretera central, en cuanto hay mucha gente microempresario, sea la entidad, ¿no?, que financie la tercera etapa de las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club. Y, por supuesto, tengo entendido que la gran red de agencias que tienen en Lima va a estar a disposición para los créditos hipotecarios. Sí. Bueno, un poco para comentar lo que es Caja Huancayo, ¿no? Caja Huancayo es una entidad microfinanciera cuyo público objetivo es la micro y pequeña empresa. Bueno, nosotros tenemos una tecnología crediticia que nos permite evaluar ese público objetivo. Caja Huancayo es la caja líder y la entidad microfinanciera líder en la zona centro. Por lo tanto, nosotros tenemos una red de agencias en Lima, somos la caja que tiene la mayor cantidad de agencias en la ciudad de Lima y, bueno, y tenemos agencias ubicadas estratégicamente a lo largo de la carretera central. Sobre todo que nuestras agencias autónomamente pueden desembolsar los créditos, ¿no?, sin necesidad que esto se centralice en una oficina y demore el crédito. Y, bueno, tenemos la tecnología necesaria, sobre todo, para abarcar a los sectores C, D y E, ¿no?, que son los más numerosos en el país. ¿Cuál es su impresión acerca de las Torres de Santa Clara 2, Condominio Club, ¿no?, con respecto a la posibilidad de brindar vivienda a todo el público que viene justamente de los sectores que abarca Caja Huancayo? Muy interesante. Nosotros, siempre que nos embarcamos en un tipo de financiamiento, siempre vemos los antecedentes. Hemos visto lo que ha sucedido con la etapa 1, la etapa 2, y, bueno, ha habido bastante acogida y queremos ser parte, ¿no?, del financiamiento de la etapa 3 de la Torre de Santa Clara. Y vemos con bastante optimismo porque nosotros estamos bien posicionados en esa zona. Desde Santanita hasta Chosica, la Caja Huancayo es líder en colocaciones y, sobre todo, ¿no?, que Caja Huancayo sabe evaluar y ahorita Caja Huancayo es la entidad microfinanciera con la mora más baja. Eso es muy importante porque los créditos que coloca Caja Huancayo, cada crédito que se coloca es crédito que tiene que devolverse y así seguir el circuito de financiamiento, ¿no? Caja Huancayo es, no creo equivocarme, es una de las pocas entidades que actualmente viene haciendo publicidad en medios masivos. Y, bueno, ya saben ustedes lo que pasa con el Equeco, ¿no?, y actualmente hoy estamos en plena campaña y, bueno, y eso creo que ha calado un poquito en la mente del público limeño, ¿no? Excelente, o sea que el Equeco se va a la Torre de Santa Clara 2. Bueno, finalmente le quiero comentar que el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, ha obtenido muchos reconocimientos por parte de la Cámara Peruana de la Construcción, somos licenciatarios de la marca Perú, y, pues, gobiernos locales como el de Ate nos han felicitado y, pues, estamos siguiendo todos los patrones y sugerencias que nos pide el Fondo Mi Vivienda, ¿no? ¿Qué impresión tiene usted de ello? Los plantezos son muy importantes porque eso nos permite, como se llama, entablar las negociaciones y, sobre todo, establecer relaciones de largo plazo. Eso es muy importante y, por esa parte, mis felicitaciones al Grupo Acuario por las menciones y los premios de los cuales lo han obtenido y me parece que lo califican como uno de los grupos en el sector monetario bastante fuertes y bastante, como se llama, reconocidos, ¿no? Muchas gracias, señor Ramiro, por estar con nosotros. Igualmente, gracias a ustedes y esperemos encontrarnos muy pronto, ¿no? Muy agradecido. Bien, amigos, ahora estamos en Caja Huancayo, ya conversando con el señor William Santibáñez, coordinador de créditos hipotecarios en esta prestigiosa entidad. ¿Cómo está? Bienvenido a las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, es una gran noticia ya que saber que Caja Huancayo va a financiar la tercera etapa de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club y, por supuesto, que en el tema de negocios hipotecarios, ¿no?, tienen esa agilidad que necesita el público televidente. Bien, sí, nosotros muy contentos, pues, de entrar con ustedes al proyecto, la tercera etapa del proyecto de Santa Clara, Las Torres. Muy ansiosos para empezar este financiamiento. Por supuesto, comentarte que nosotros, como institución financiera, tenemos una red comercial que tranquilamente va a poder atender los clientes interesados, pues, en adquirir los departamentos, ¿no? Además, con la flexibilidad, agilidad de nuestros asesores de negocios y de todas nuestras agencias, creo que vamos a ir por buen puerto no teniendo ningún inconveniente. Caja Huancayo está muy identificado con las familias, ¿no?, que van por todo el corredor de la carretera central. Correcto, curiosamente, comentarte que nuestros inicios de operaciones en la capital, en la ciudad de Lima, fue justamente en la agencia ATE, ¿no?, teniendo en cuenta que la población que emigra a la capital de la zona centro generalmente se aboca o trabaja ahí. Entonces, nosotros hemos empezado nuestra atención en estas oficinas, ahora tenemos agencia en Huachipa, en Huaycán, en Chosica, que tranquilamente va a poder atender a todo el sector interesado en adquirir los departamentos, ¿no? Excelente, y ya tenemos los módulos de atención al público teledente de las Torres Santa Clara 2, Condominio Cruz de Caja Huancayo, ahí mismo en el salón inmobiliario. Es correcto, es para darle una atención a aquellas personas que vayan conjuntamente con sus familias a visitar el proyecto, las torres, a ver los departamentos, ¿no?, y qué más si tienen un asesor financiero comercial ahí a la mano saliendo del proyecto para que puedan ellos consultar, hacer sus corridas, propuestas de crédito, solicitar los requisitos y nosotros gustosamente poderlas atender, ¿no? Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Ok, gracias a ustedes. Estamos con Juan de Dios Poma, quien es coordinador de negocios inmobiliarios de Caja Huancayo. Juan de Dios, ¿cómo estás? Bienvenido, ya hemos conversado contigo y hemos visto cómo ha venido creciendo Caja Huancayo también en el campo inmobiliario. Definitivamente, nosotros como Caja Huancayo hemos apostado por un segmento objetivo, digamos, diferente a la banca tradicional, en materia de proyectos inmobiliarios. No obstante, el Grupo Acuario, por la característica del target que tiene, en ese sentido, Caja Huancayo tiene básicamente empatado, emparejado, el público objetivo con el Grupo Acuario. La línea de financiamiento de mi vivienda a la fecha, digamos, se nos ha incrementado, con el cual tenemos la oportunidad de atender a la tercera etapa del Grupo Acuario. Las agencias que nosotros contamos en Caja Huancayo son alrededor de siete oficinas en la zona central de Lima Este. Entonces, podemos atender clientes que van desde pequeños empresarios informales, que están en proceso de regularización, pequeños trabajadores independientes, cuyas viviendas tal vez no oscilen por más de 120.000 soles. Digamos que ese factor de precio es clave en esta inserción de Caja Huancayo en la tercera etapa. Como área de negocios inmobiliarios, hemos observado el comportamiento, bueno, de los créditos hipotecarios durante este último año, y se ha estado viendo que hay más restricciones, ¿no?, para el otorgamiento de créditos hipotecarios, debido a que muchas personas, pues, no cuentan con la formalidad de sus ingresos. En ese sentido, nosotros empatamos perfectamente porque nuestra tecnología microfinanciera ayuda a calificar ese tipo de clientes. Entonces, imagínate un comerciante que vende día a día sus pollos, ¿no?, y no tiene como forma de sustentar antes una Caja Huancayo o una tecnología microfinanciera poder hacer posible la calificación de un crédito hipotecario, mi vivienda. Digamos que ese es nuestro corre ahorita financiero con el cual vamos a apoyar a Grupo Acuario y creo que va a ser una alianza estratégica. Juan de Dios, queremos que invites, pues, a todo el público televidente que ve nuestros programas en RBC Televisión, las Torres Santa Clara, los condominios, a que venga el proyecto, ¿no?, y que adquiera ya sus departamentos con el crédito hipotecario Caja Huancayo. Claro, bueno, a todo nuestro público objetivo los invitamos a visitar nuestras oficinas que están ubicadas en toda la carretera central, básicamente, siendo seguros de que vamos a brindarles un trato adecuado, un producto adecuado a la medida para todos aquellos clientes que no sustenten adecuadamente sus ingresos, ¿no? Bueno, los estudios... También en la Torre Santa Clara vamos con dominio club. Claro, definitivamente. Los esperamos ahí y creo que tenemos una campaña muy agresiva, ¿no?, de la venta de los módulos. Gracias por estar con nosotros. Perfecto, gracias. Así es, amigos televidentes, amigos de la ciudad de Huancayo, amigos de todo el centro del Perú. Este gran financiamiento que brinda la Caja Huancayo para desarrollar la tercera etapa de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club ya se inició. Amigos televidentes, les quiero recordar a toda la población del Perú que quiere adquirir un departamento de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club que aquí tenemos los mejores beneficios que hay que llamar en este instante a los teléfonos que están en pantalla. Sí, 354-9000-354-9064, ya que ustedes pueden tener una extraordinaria opción para adquirir las tres modalidades de departamentos que tenemos para ustedes. Tú, amigo televidente, que eres estudiante, ejecutivo independiente, emprendedor, adquiere tu departamento de un dormitorio a 550 soles mensuales. Amigos que conforman familias jóvenes, matrimonios jóvenes que tienen una planificación a futuro departamento de dos dormitorios, sí, a sólo 720 soles mensuales y por supuesto para todas las familias del Perú que deseen departamento de tres dormitorios, dos baños, sala comedor, cocina, lavandería, a sólo 915 soles mensuales con todas las facilidades que les brinda el grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Yo quiero mostrarles los beneficios que brinda a todos los televidentes el gran proyecto Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. ¡Ahí va! ¡Uno! ¡Qué lindas áreas libres! ¡Qué lindos jardines! ¡Qué lindas alameas! ¡Qué lindo parque con pileta central! Eso solamente lo encuentran en Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Así es, los mayores espacios, lugares visibles y por donde usted puede transitar. No solamente es para ver, es para transitar también por ahí y divertirse con sus áreas libres. Para eso se hicieron. Amigos televidentes, las encuentran Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. ¡Número 2! ¡Ahí va! Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club le brinda lo que no tiene otro proyecto. Zona Club para que no salga de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Dos piscinas, gimnasio completo, salón de reuniones, zona lounge bar con vista panorámica a las piscinas. Además, sala de cine, guardería infantil y por supuesto, una linda cancha multideportiva y el parque de parrillas. Extraordinarios beneficios para que usted lo disfrute en su Condominio Club Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Además, ahí va el beneficio número 3. Centros comerciales, señora, señor. Ya no salga del condominio, sus compras las hace aquí. Ya iniciamos y está funcionando el mejor restaurante pollería de Lima Este, el más grande. Norkis, ahí lo tiene funcionando para que venga a celebrar el Día del Padre del Día con su familia. Aquí en el Norkis que está funcionando y además, en desarrollo, este lindo proyecto, ¿qué le parece? Centro comercial, Strip Center, cuatro niveles, dos sótanos con las mejores marcas retail nacionales e internacionales para usted, en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Pero la gente ha llamado también por el cuarto beneficio, el cuarto beneficio, ahí lo tiene. Solamente aquí, solamente aquí, el único proyecto inmobiliario del Perú que en la actualidad le va a brindar un policlínico, sí, con todos los servicios médicos integrales completos, policlínico, en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. ¿Qué más se puede pedir, señora, señor? Así es, amigos de la ciudad de Huancayo y por supuesto, aquí en el grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú siempre hay noticias extraordinarias y les quiero mencionar para todos aquellos estudiantes, aquellos que quieran venir a la ciudad de Lima a desarrollar su carrera universitaria, pues les digo que con el grupo Acuario la Corporación Inmobiliaria del Perú tienen media carrera pagada. ¿Cómo? Sí, media beca universitaria en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, alma mater de nuestro presidente, director y doctor Enrique Paredes Barriga. Grupo Acuario la Corporación Inmobiliaria del Perú tiene ya un convenio con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega para financiar media beca universitaria a aquellos televidentes que ya adquieran su departamento en la tercera etapa de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Ah, y les tengo un datazo amigos televidentes, señora, señor, si usted labora para el Estado, para el sector público, en cualquiera de las instituciones de gobierno del Estado, véngase porque tenemos una tasa de interés para su crédito hipotecario especial, 7.5%, 7.5%, señora, señor, esa tasa no existe en otro lado, así es amigos televidentes, ya lo saben, tienen una gran opción en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, el mejor proyecto inmobiliario del Perú. Sí, está listo para ustedes, ya tenemos una segunda etapa terminada, y si gusta, usted puede adquirir departamentos para entrega inmediata el día de hoy. si viene, nos visita, adquiere la facilidad del grupo acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú, y listo, se lleva la llave de su depa y todavía llega a ver el mundial con nosotros, porque, eso sí, si adquiere su departamento el día de hoy, con todas las facilidades, se lleva su televisor, pantalla gigante con su home theater, así que, aquí está la llave esperando los amigos teledientes, es, las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Amigos teledientes de todo el Perú, quiero agradecer a toda la gente de Huancayo que el día de hoy nos acompaña, Huancayo, la ciudad incontrastable, fundada el 1 de junio de 1572, linda la ciudad, sí, como todas las ciudades del Perú, y por supuesto, muy moderna, que ya tiene una visión de futuro, y que por supuesto, nuestro presidente de directorio, el doctor Enrique Paredes Barria, nuestro tractor de la construcción, ya avisoró ese desarrollo económico y esa unión que hay que generar entre Huancayo y Lima, porque generar esta unión significa ya generar desarrollo en todo el Perú, constituyendo las torres Santa Clara 2 Condominio Club como en punto estratégico del desarrollo de todas las ciudades que circundan la carretera central del Perú, asimismo, el grupo Acuario La Corporación Inmobiliaria del Perú, empresa inmobiliaria con mayor crecimiento patrimonial y mejor performance financiera en los últimos años en todo el Perú, se constituye como un asociado estratégico para todas las ciudades del Perú, un socio estratégico que brindará desarrollo a todo el Perú. Amigos, televidentes, soy el ingeniero José Cieza, reitero el agradecimiento a todo el cariño que nos brinda la gente de Huancayo el día de hoy. Así es, esperándolos por supuesto en las Torres Santa Clara 2 Condominio Club para todos aquellos que quieran llamar en este instante los teléfonos están en pantalla, las páginas web también y por supuesto ya estamos con muchas familias que quieren vivir en la ciudad de Lima. Ya saben, las Torres Santa Clara 2 Condominio Club los espera el día de hoy. Por supuesto, no nos vamos, todavía regresamos al mediodía. Esta ha sido la primera emisión en RBC Televisión. Tenemos la segunda parte dentro de dos horas al mediodía en RBC Televisión a las 12 y 30. Amigos, los espero en unos instantes. Somos un equipo que va innovando transformando vidas construyendo sueños en nuestra familia El Perú es cero transformando vidas construyendo sueños es nuestra familia El Perú es cero Acuario es Perú Perú, Perú, Perú Grupo Acuario es Perú Marca Perú Acuario es Perú Perú, Perú Grupo Acuario es Perú Marca Perú